Ya lo han visto, prioridad candidatora única, aunque él no sea el líder. Eso es lo último que ha dicho Iglesias, José. Sí, y esas negociaciones serán a contrarreloj porque el domingo se acaba el plazo para registrar coaliciones. Antonio Ruiz Jaén. Y aún así, José, de momento el partido de Iñigo Rejón no ha dicho si coge el guante que le tiende Pablo Iglesias, aunque tampoco lo descarta. La entrada en escena política de Pablo Iglesias ha hecho que Ayuso haya actuado rápidamente y haya cambiado su lema de campaña de socialismo o democracia a comunismo o democracia. Un cambio que pone de manifiesto que ya señala a Pablo Iglesias como su contrincante más fuerte, como su principal rival. Algo que paraliza la campaña ya desde el arranque de la misma y que en cualquier caso le viene bien a los dos candidatos. De todas formas, quedan 50 días de campaña electoral por delante. Habrá que estar atento a las posibles sorpresas y lo que sí sabemos ya es que va a ser entretenida. Gracias Antonio.